Y lo voy a repasar todo. Vamos a ver. Hago una ruta. Una ruta con R. ¿Vale? Ruta. Ruta. No. Fracciones. Hago una ruta. Por la mañana hago la mitad. Y por la tarde dos tercios dos tercios no. Tres cuartos de lo que me queda. Sí. Tres cuartos de lo que me queda. Vamos a poner otro número más fácil. Tres quintos de lo que me queda. Si todavía me quedan. Veinte kilómetros. ¿De cuánto era la ruta? Repito. Ruta. Ruta. ¿Vale? Ruta. Pues aquí es de lo que me queda. Tres quintos de lo que me queda. Hago una ruta. Recorro por la mañana. Un medio. ¿Cuánto me queda por recorrer? Una ruta que me quedaba menos un medio. Me queda por recorrer la otra mitad de la ruta. Capiche. Ahora, por la tarde. Por la tarde. Por la tarde. Tres quintos de lo que me queda. Manuel, no te vas ahí, ¿eh? Hoy no estás haciendo nada. No. No. ¿Enseño lo que he hecho? No. Que no estás haciendo nada. No voy a discutir contigo y no me vuelvas a responder así, ¿vale? No. 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 Que no vienes aquí a hacer las tareas. ¿Vale? No. Te he dicho, ponte a hacer esto tú. No. Haz eso lo que te da la gana. Te he dicho que te pongas a hacer esto. Y ahora me va a decir, es que ya es el solo examen. Es que ha sacado un 5,5. ¿Vale? Que me da igual. Absolutamente lo mismo. Me quedan tres décimos. Por la tarde hago tres décimos. ¿Cuánto me queda por hacer? Un medio menos tres décimos. ¿Cuánto es un medio menos tres décimos? ¿Pero sabes hacerlo, Paula? ¿O no? Sí, pero mi ritmo. No, pero no es a tu ritmo. No es a tu ritmo. Las cosas no son al ritmo de uno. Por la carretera hay que ir entre 60 y 100. Si te pasas te pones múltiples y te quedas corto también. Sí, sí. No, no es lo mismo para ti. Tú lo ves distinto. Otra gente que dice, no, yo voy a mi ritmo. Bueno, pues tu ritmo no es suficiente. Si yo voy a mi ritmo jugando al fútbol, me quitan la pelota. ¿Y qué le digo? No, es que yo juego a mi ritmo. Árbitro, dile que no me quite la pelota. Pues no. ¿Por qué? Porque hay competitividad. Y tú tienes que ser competitiva contigo mismo. Y no, eso de tu ritmo. Yo ya tengo uno que ha dicho eso. Le han quedado nueve en el primer trimestre. Es que yo voy a mi ritmo. Otra. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Ha aprobado? Ha aprobado. Y tú te conformas. O sea... No me conformo. Ah, vale. No, porque si te traes media pizza, tú dices, no, no. Yo me quedo con la media y te pago completa la pizza. Yo no me conformo. Bueno, pues eso no está bien. He aprobado. ¿Y cuántas te han quedado? Te enseño mis notas. Todo sobresaliente. ¡Claro! Es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es que he aprobado. ¿Y a mí qué? Pues no saca todo sobresaliente para que quiera aprobar. Que tiene algo distinto de los demás. Algunas particularidades de... Bueno, pues si tú lo creas a tu ritmo, hazlo a tu ritmo. Que el año que viene siquiera aprueba. Yo no te explico. ¿Vale? A tu ritmo. Estoy aquí dando clases. A ti nada más con la cantidad de gente que hay. No, yo a mi ritmo no. A tu ritmo no. Es que para mí es perder tiempo. Lo siento. Yo tengo muchas cosas que hacer en la vida. Como para estar media hora haciendo esto. Así que si te espabila, bien. Y si no, pues lo haces a tu ritmo. El año lo viene a aprobar. No aprobará. Pero un día no sacará. Y yo voy a sacar un día. Lo siento. Soy así de siguiente. Al final me queda... ¿Cuánto me queda? Esto hay que simplificarlo. Un quinto. Dice... Por la tarde tres quintos de lo que me queda. ¿Cuánto me queda al final? Pues me quedaba un medio por la mañana. Y por la tarde eso un quinto. Esto es... Die... Die entre dos cinco... Tres décimos. Pues eso es lo que me queda. ¡Ah! No, si lo que me queda es esto, digo. Si ya lo he hecho. Me queda un quinto. Entonces, ¿de cuánto era la ruta? Bueno, tengo la fracción que un quinto corresponde a veinte kilómetros. ¿De cuánto es la ruta? Nada, ¿no? Pues yo recuerdo ahora mismo, cada vez... Te pido un poquito de empatía. Yo recuerdo cada vez que te lo explico, todas las veces que te lo he explicado antes. Digo, te lo he explicado una vez al día, otra vez al día, otra vez al día. Y hoy todavía no es capaz de decírmelo. Eso no es que vayas a tu ritmo. Eso es que llegas a tu casa y no tocas un libro. Lo siento. Lo siento. Te puedes sentar más. No es mi problema. Yo digo la realidad. No tocas un libro y por eso no te acuerdo. Y yo puedo poner mucha cara de pena, pero poniendo cara de pena yo no arreglo nada. Te lo he explicado de tres maneras. Primero, gráficamente. Y mañana, te lo voy a tener que explicar otra vez. Yo. Un quinto corresponde a 20 kilómetros. Pues si lo divido en 5 y estos son 20 kilómetros, en total tienen que ser 100 kilómetros. Otra manera de hacerlo. Te dije, un quinto por X igual a 20. El 5 pasa multiplicando y uno dividiendo. Son 100 kilómetros. Otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo. Por regla de 3. Si una parte de 5 son 20 kilómetros, el total tiene que ser X. 20 por 5 es 100. Entre uno, uno. 100 kilómetros. Tres maneras distintas. Cinco explicaciones. Yo no puedo más, ¿eh? Yo no puedo más.